Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en Doubles para comentar un poco la escalada gélida, nuestra Frost Escaladeon que nos ha salido y el caso es que ha salido la versión experimental y la que han dejado probar a mucha gente ya sabéis que esta versión experimental para poder utilizarla tienes que ir a la tienda de Epic descargar prácticamente el Doubles experimental que no es el Doubles normal y a su vez tenerlo en inglés una vez que lo tengáis en inglés, cuando saquen versiones experimentales como la que han sacado este fin de semana pues bueno, será un poco random que te toque o no, a mí en esta ocasión todavía no me ha tocado ninguna vez con lo cual vete tú a saber qué pasa con la vida y el caso es que si te ha tocado pues te han dejado probar un poquito la escalada tanto el nivel 1.13 como 10.50 Hemos estado viendo la escaladita con muchos youtubers que han estado subiendo y por lo que he podido fijarme, nada más entrar en la propia escalada vamos a tener 4 pilones como ya hemos informado en vídeos anteriores en los cuales cada pilón tiene una serie de estadísticas una vez que cojas un pilón ya no se puede ni cambiar ni escoger otro, ¿vale? y el que tú escojas los compañeros ya no tienen la opción de escogerlo es decir, escoges uno y ese es para ti y se acabó y punto cada uno de esos pilones van a tener unas estadísticas concretas en las cuales te enfocará un poquito más a daño, a escudo o a otro tipo de cosas que ya veremos exactamente in-game porque como es la versión experimental todo puede cambiar una vez que haces esto, te lanzas a la escalada ya, avanzas por esos ríos y por esas zonas glaciales que están bastante chuelos y ya lo iremos viendo en detalle cuando salga la escalada y a su vez pues bueno, nos enfrentaremos como siempre en combates de 1, 2, 1, 2 hasta llegar al nivel 50 en los cuales nos enfrentaremos a estos modelos gélidos que están bastante chulos, estaré poniendo imágenes a lo largo de todo el vídeo según nos vaya comentando y bueno, una vez que estemos pues luchando contra ello, ya sabéis como funciona la escalada creo que no hace falta que expliquemos mucho y si no pues con las demás escaladas anteriores pues podéis comprobar como funciona el sistema, ¿no? ya sabéis, subéis apps, al principio de la escalada nos costará muchísimo llegar a ese nivel a ese Urkan, ¿no? porque nos reventarán en la segunda batalla o en la tercera nos reventarán a medida que vayamos ganando experiencia y subimos esas pequeñas apps y ganamos nivelillo ya sabéis que se va haciendo todo bastante más fácil, con lo cual si os cuesta muchísimo al principio mi recomendación es que juguéis unas cuantas partidas en el nivel 1-13 vais ganando puntos, vais ganando experiencia y eso os bonificará para que os suba la resistencia y cuando os vaya empezando a subir la resistencia ya podéis ir probando en el nivel más duro, ¿no? el 10-50 en el cual pues bueno, ya sabéis que la progresión al principio, lo he dicho es muy dura al principio y luego se hace bastante sencillo la gente que ya ha estado jugando contra el Uska, que ahora hablaremos en detalle de él pues básicamente, no me ha parecido que sea difícil de hecho me ha parecido bastante fácil, pero sí que me ha parecido bastante interesante los ataques que tiene el Uska, pero ahora llegaremos a él el caso es que cuando vas a lo largo de la escalada tenemos una barra de congelación en el cual nos va, dijéramos, a contrarrestar esa estamina, ¿no? ya sabéis que aquí el efecto de congelación lo que te hace es reducirte el movimiento y bajarte la estamina, con lo cual ya sabéis que la estamina la utilizamos para atacar así que tiene un handicap bastante importante en ese tema la cuestión es que a lo largo de todo el camino tendremos unos calderos, ¿no? unos braseros, en los cuales podemos ir cogiendo y haciendo que esa barra se reduzca una vez que lleguemos al Uska, nos encontraremos en una cueva con un montón de pilones en los cuales pues es conveniente ir rompiéndolos mientras que el Uska hace su cinemática de salir que básicamente se asoma por una cueva, echa como una especie de aliento gélido y bueno, pues tú simplemente lo que tienes que hacer es, mientras que hace todo ese rollo pues tú dices tú a lo tuyo, que yo voy a lo mío y pues básicamente rompes todos los pilones que puedas a lo mejor te da tiempo a romper 3, 4 y cuando él esté en la arena ya pues te rompen los dos últimos porque él te mirará como diciendo ¿qué haces aquí, microbio? y tú le dices romperte los pilones y ahora te voy a romper los dientes y ya está así es el tema, ¿no? el feedback que vais a tener nada más empezar con él los ataques del Uska, lo he visto bastante interesante porque tiene una buena mezcla de muchos behemoths he visto desde el salto este que hace el torregadoro subiéndose a la montaña bueno, él se sube aún hasta la mitad o hasta la tita, no me acuerdo cuál es cuál ahora ya sabes, uno para arriba y otro para abajo y el caso es que se sube y luego se tira y hace una explosión y bueno, eso es un ataque al torregadoro también he visto que hace como el Trax, que salta hacia arriba se estampa contra el suelo y luego también he visto que clava la cola o sea, que tiene ahí varias combinaciones de estos últimos behemoths y luego también he visto que tiene muchas combinaciones por ejemplo, hace la rueda del pangar y hace algunos ataques simples de otros behemoths normales, ¿no? han hecho una combinación buena lo que sí que me he fijado es que... bueno, el Uska es como... no lo he dicho es como un dientes de sable no es al final un oso, pero sí es un dientes de sable lo han hecho más rollo con cuerpo en Bermain más tochado, más tochísimo, más fuerte ahí, tocho... de haber comido, ¿sabes? de haber comido muchas focas y algún que otro pingüino y luego, pues, lo que le he visto es una movilidad bastante amplia como el Rift Stalker, ¿vale? una mezcla de... le meto un cuerpo del Ember Mane le pongo un poco más tocho y se mueve como el Rift Stalker, ¿vale? y a su vez, tiene una combinación de ataques de todos los behemoths que he dicho y alguno más así que me ha parecido bastante interesante pero ya os digo, me ha parecido facilillo me ha parecido facilillo correspondiente a lo que he visto, ¿sabes? que luego lo mismo, ya sabéis que los vídeos que ponen siempre el que te sale perfecto, nunca te ponen las 10 primeras veces que has pillado como si fueses, pues eso un pingüino en los sauces de un Luska y ya está, no hay mucho más que hablar de esta escalada muy importante, por cierto en la propia cueva de Luska que también tenemos esos braseros para poder ir recogiendo ese calorcito que vamos a necesitar para no quedarnos todo froser en lo que viene a ser en la cueva y que nos coman ah, una cosilla antes de acabar me he acordado de que me ha parecido un ataque muy curioso del Embermane el nuevo gélido que por lo visto te da un bocado, te come y te lanza por los aires o sea que cuidadito con las fauces que estos vienen hambrientos que por allá hay pocas focas y te ven cara pingüino así que bueno, os lo he dicho no hay mucho más que hablar que esto espero que os haya gustado os he ido poniendo imágenes a lo largo de todo el vídeo para que documentar un poco todo esto ya que no hemos podido jugarlo en game y pues una lastimilla ya sabéis, la versión experimental son cosas random que pasan así que nos vemos dentro de muy poquito a ver si le di un poquito de caña que últimamente no he podido jugar casi y seguimos con nuestras guías y esas cosas así que nos vemos con más dentro de muy poco adiós, chao, chao